Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Y que pache aquí el otro vídeo, reacción Es jueves, hoy toca, hoy toca, hoy toca trabajar, madre de Dios Y estoy hecho mierda Pero bueno, el vídeo de las 10 y cuarto de España lo voy a subir Porque luego a las 12 empiezas a leer de todo y tú sabes Entonces, Paloma Mami, ya tocaba Aunque relacionamos a Frenesi y el álbum Visualizer Tocaba relacionar He encontrado esta de rojo How far I'll go De Wana No me he visto Wana, literalmente Bueno, me he visto la de What can I say except you're welcome Eso es Wana Que en España se llamaba Bayana o no sé qué pollas de unas empresas En fin, vamos a relacionar 8 minutos, eh Paloma Castillo, opción 27 Paloma Castillo Tengo amolojillo Hostia, que bien se ve, se ve de puta madre Madre de Dios Pero cómo se puede ver tan mal Acá va a vestir a la Hawaiana Va a vestir a la Hawaiana Para que Lo metamos en el papel A mí me gusta mucho su voz Ya a mí me da igual lo que diga el jurado A mí su voz me gusta mucho Aquí está lo del público que va subiendo poco a poco Espérate Sube ¿Ves? Esta es muy distinta a la de Man Down Que la Man Down es tremendamente difícil de cantar En mi opinión Persona que no tiene puta idea de canto musical Para mí es muy difícil de cantar eso Para ella Pero esta vez esto lo canta mucho mejor Es más lentita Tiene más parones Le queda mejor Cuidado que la das Cuidado Sí, que la conozco Ojalá cantara la otra La de Larry Gow Ah, no, pero si Larry Gow ¿Qué dices? ¿Qué digo yo? Se le digo la de Frozen ¿Cuál era la otra? Well, can I say I said you're welcome Joder, la generación Estoy, estoy un bobao, chaval Ojo, 4.38 el público Dale Encima Esta canción dura 8 minutos O luego está lo del jurado Que empiezan a juzgarla Juzgado La casualidad que empieza a juzgarla Si voy No hay nada que decir No hay nada que decir No hay nada que ir No hay nada que ir Que le traen ¿Qué le traen? ¿Qué es eso? Ay, han venido su sobrina Qué maja Han venido la sobrina De Paloma Mami Para apoyarla Las han dejado meterse En el escenario Qué majas Seguro que vienen A pedirle dinero Tita Tita Paloma Danos dinero Paloma Pachuche Tío, siempre tiene este cuerpazo Paloma Mami O sea, es impresionante Es impresionante Esta chavala Tiene la genética O sea La mejor genética del mundo Es que es impresionante El cuerpo que tiene También te digo Que la canción Necesito que suba un poco ¿Sabes? Disney es muy canción Dependiente de Si me lo ponéis aquí todo el rato No ¿Sabes? ¿Ves? Ella lo canta bien ¿Qué hay más allá de esa línea? He cruzado ya esa línea Te diría que hay Pero es que no me he visto la peli Es que no sé de qué va De una chica que va Por el mar Y se encuentra un tío Que le canta Y tiene poderes Y es que no tengo ni idea más Es que no tengo idea Qué difícil cantar esto Me encanta la parte Que están todos ensayando detrás Y dicen A ver, ahora cuando la niña Y los cantantes Vayan a dar vueltas Alrededor de Paloma ¿Cuántas vueltas tenemos que dar? 22 Venga 22, hijo Alda Venga Paloma Castillo Opción 27 Paloma Castillo Es la opción 27 Ay, se despide Mira a las niñas Como quieren darle un besito Felicitaciones Ayudando a Ah, claro Por eso queda tanto Coño Porque ahora No me voy a comer todo esto O sea, me lo comería Pero seguro que nos interesa una mierda Rapidito, venga Rapidito Rapidito Momento Último momento Bueno Esta canción postulada al Oscar Al Tony Howard A todos los premios que se imaginen Es un temazo De Limanuel Miranda Sí, Limanuel, le conocemos Vean, ¿qué? Pero es una canción que tenía tantos elementos alrededor Que tú ignoraste Y tu presentación Más parecía de una cantante Con un micrófono en la mitad del escenario Y no conectaba con toda la magia Que tenía la escena Estoy de acuerdo en eso Pero no por culpa de Paloma Mami Sino por culpa del escenario Es Para mí el escenario es lo que le faltaba La voz la he visto bien Acorde con la canción Señora Señora, vayas a dormir Señora, vayas a dormir Ah, que sí, espérate Este es el que habla mal Lo he conocido Mira, mira la cara de Paloma Mami Está hasta el coño De que le digan Está hasta el coñaco De que le digan Cuando se callen Yo me voy de aquí En cuanto se callen Dejen de hablar Me voy Estabas como perdida en el escenario No Muy insegura Supongo que nerviosa No dice ni si Dice Tú dime lo que quieras Es que me entra por aquí Me sale por aquí Eso es verdad No tienes que Pensar que tú no puedes hacerlo Hazlo Hazlo Bueno, este siempre da la nota De mierda Este Venga, saltar de los bacones Giri Esta es maja Muy maja Muy maja Muy bien Crítica constructiva Muy bien Así que dale con todo Mi nota para ti hoy es un 5-1 Venga, muy bien Ah, que el público sigue votando Después de la canción Eso no vale Porque yo lo escucho y digo Qué guapo, qué guapo Luego, si sois un normal Escucha al otro y dice Eh, no me ha gustado Y yo digo Eh, eh A mí tampoco me ha gustado En verdad Y lo bajo Qué puta mierda ese hombre Eh, a cómerme los huevos Saloma Te insisto Felicitaciones Bien, muy bien, muy bien Llevas menos tiempo Y fue muy lindo Lo que hiciste Y paraste Y como que Es una Este también es maja Este también cae bien El nervio, ¿no? Lo nota ella Mira en la cara Lo nota ella Que es majo Hace que Te desafines Y Car la nota Es parcial Recordemos que André Hadler Tiene hasta el momento Un 5,3 Un 5,2 Para Castillo Vamos a saludar Castillo 4,9 Por favor Si es que mira Si es que mira Como te miran Con la envidia Mira Si es que no tienen nada que hacer Es que me cago en la leche Es que estos son unos mierdas Jóndroma contigo Maloma Jóndroma contigo 4,9 ¿Está bien? Para Paloma Castillo 4,7 Qué falsas sois Qué falsas Sí, estas Todas estas Falsas Qué guapa Paloma Mamá Rojones Vean que sí Chavales Ahí tienen la relación Me cago Es que a ver Tú sabes Si me sigo a mí me gusta Entonces lo meto Pero bueno Si no os ha gustado Pues bueno Le paséis para adelante Y ya está Bueno No la habéis pasado Yo es que sé Hace lo que queráis Lo que le da la gana Chavales Comentario Le palo Ritmo Suscríbanse Se me siguen Me siguen la Instagram Que me quedan Nada para los donvin Pabrón Y hoy Se vienen vídeos Muchos Hoy se vienen muchos vídeos Chavales Supongo Vamos No tengo ni idea Así que nos vemos luego Los quiero Besito